¿Será que hay una nueva información sobre la salud de Vicente Fernández? Pues Alejandro Fernández habría tomado una gran y sé que difícil decisión y pues lo único que quiere en estos momentos es estar con su padre. Si quieres enterarte de la información y saber qué decisión tomó el hijo del cantante, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Clouds Up. Según el programa Suelta a la Sopa, Alejandro lo que más desea en estos momentos es estar con su padre y por este motivo lo que ha decidido y pienso que él cree que es lo más conveniente es cancelar las próximas presentaciones que tenía en el continente europeo. Además, el mismo Alejandro Fernández confirmó que cancelaría esos conciertos que tenía previstos para el 2022 en España. asimismo afirmó que deseaba pasar más tiempo en compañía de su padre y que esa es la única razón que tiene de él porque no podrá presentarse en dichas fechas. En este mismo programa de espectáculos indicaron que Alejandro Fernández tiene un avión listo para regresar a Guadalajara si hace falta. Y esto se debe por la delicada salud que presenta su padre en estos momentos. Alejandro Fernández no quisiera que las cosas se llegaran a comprometer a tal grado con el traslado hacia el Estado de México en caso de que las cosas pasen a ser complejas. De hecho, sus seguidores están a la expectativa de lo que está pasando por una publicación que haría Alejandro recientemente en sus redes sociales. Pues en el escrito se puede leer que dice que desde donde esté siempre va a realizar una oración hacia su padre y esto para que Vicente pueda mejorar. Alejandro señaló que espera que en los próximos meses su padre mejore de salud y pueda salir del hospital donde actualmente se encuentra internado. Él también estaría mencionando que a su madre solo puede desearle mucho ánimo y paciencia ante los acontecimientos que están viviendo. A ti madre, mucho ánimo, fuerza y paciencia. Todo saldrá bien, los amo. Mencionó el cantante mexicano en sus redes sociales. Definitivamente que la familia Fernández se ha visto muy a f*** desde que Vicente se cayó en su rancho Los Tres Potrillos y que tuvo que ser internado de emergencia. Y en las redes sociales, algunos seguidores de los Fernández afirmaron que saldrá adelante y que ha demostrado ser una persona con muchas fuerzas. Otros también dijeron que Chente ya había salido victorioso de muchos inconvenientes y pues que esta vez no sería diferente. Todos se mantienen muy pendientes de esta situación, de cómo seguirá Don Vicente, de cuáles han sido sus progresos y cada vez que alguno de sus hijos sube algo en las redes, los seguidores se preocupan de que pueda ser algo malo. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, todos los días estamos subiendo contenido, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clause App, nos vemos en un próximo video.